Soy Miguel Alemán, en ocasión de la 33ª Cátedra de Turismo, Miguel Alemán Valdés. Nos acompañan en el presidium el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de nuestra fundación. El licenciado Javier Vega Tamargo, coordinador del programa de turismo. El licenciado Fernando Martí, cronista de la ciudad de Cancún. La licenciada Dominique Bertelot, vicecoordinadora del programa de turismo. Le agradecemos la presencia de don Pedro Joaquín Cotwé. Vamos a iniciar esta presentación, esta cátedra, con las palabras del doctor Alejandro Carrillo Castro. Le agradecemos la presencia de don Pedro Joaquín Cotwé. A la 33ª Cátedra de Turismo, Miguel Alemán Valdés, que será impartida por don Fernando Martí con el tema de México ante los desafíos del turismo moderno. El programa de turismo de la fundación que fue establecido hace 53 años. Este, como diría Gabriel, que 20 años no es nada. Y nos da mucho gusto que nos acompañe nuestro gran amigo, el ex secretario de turismo, Pedro Joaquín Cotwé, amigo de esta casa. Me pidió el licenciado Miguel Alemán Valdés y doña Claudia Alemán Mañani que les diera en su nombre la más cordial bienvenida a este evento en el que esperemos recibir las doctas, palabras y expresiones y la experiencia de don Fernando Martí. Y sin más, les damos la más cordial bienvenida aquí a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y le vamos a pedir a doña Dominique que nos haga favor de hacer uso de la palabra. Gracias, Alejandro. Bienvenidos todos. Me toca presentarles los antecedentes de la cátedra y empezamos con una frase de nuestro presidente Miguel Alemán Valdés que decía El turismo acerca a la gente a través del mutuo entendimiento y es este, entre otros, el que orienta a una mejor comprensión y una mejor comprensión es guía para la paz. El licenciado Miguel Alemán Valdés, desde su gestión como gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y presidente de la República, impulsó la modernidad, la educación superior y el turismo y posteriormente lo siguió haciendo desde el Consejo Nacional de Turismo. Como estadista, le dio a nuestro país la oportunidad de convertirse en un moderno y atractivo destino turístico digno de ser visitado. Como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, fomentó y acrecentó la corriente turística interesada en México. Al turismo lo consideró como factor esencial para el progreso y la modernización, generador de empleos, fuente de ingresos y vía de acercamiento entre los pueblos, siendo considerado el forjador del turismo mexicano del siglo XX y visionario del siglo XXI. En 1985, el programa de turismo se instituyó como parte de la filosofía social de nuestro fundador. Su objetivo es coadyuvar en la promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística en nuestro país. Durante los primeros años, la Fundación, con el apoyo de sus consejeros, buscó el campo que sería el más adecuado para este programa, considerando que era primordial apoyar la capacitación con el fin de elevar el nivel de prestación de los servicios turísticos. En sí, lo que nos tiene hoy reunidos, que es la Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, fue instituido desde 1989 y lleva el nombre de su fundador. Para continuar con la filosofía social del licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de su programa de turismo, invita a un conferencista de la conocida trayectoria profesional internacional con el fin de tratar los temas más diversos y coyunturales en materia de turismo en el mundo, fomentando y difundiendo el conocimiento entre los profesionales, académicos, empresarios y funcionarios para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, licenciado Bertelotti. Y a continuación solicitamos al licenciado Javier Vega Camargo presentar a nuestro catedrático. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como decía bien el director general de la Fundación, es un verdadero placer el que todos y cada uno de ustedes estén aquí, en esta biblioteca, en esta magnífica biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Destaco la presencia de los jóvenes estudiantes que aquí nos acompañan, que nos da mucho gusto tenerlos aquí, y desde luego del secretario de Turismo, Pedro Joaquín Codwell, de dos subsecretarios de Turismo formidables, como Ricardo Ampudia, como Eduardo Barroso, de los consejeros de la Fundación, Juan Noriega, Jacobo Haski, Armando Luis Laliño, Sebando González, y la vicecoordinadora, desde luego, Dominique Bertelotti. Se encuentra también aquí Juan Carlos Arnau, Benito Echeverría, gente que ha trabajado en la Secretaría de Turismo durante mucho tiempo. Y bueno, pues es un día muy importante, como ya también lo decía Jair St. Dominique, este es un evento que se realiza una vez al año, y en esta ocasión estamos hablando ya de la 33ª edición de la Catedra de Turismo, Miguel Alemán Maldés. Antes de presentar a Juan Fernando Martí, economista de la ciudad de Cancún, quiero dedicar unos minutos a hacer referencia a uno de nuestros grandes consejeros, un consejero que hace unos días tuvo un accidente y desgraciadamente falleció. Un hombre dedicado, un hombre muy profesional, un hombre que tenía un profundo respeto por todo lo que tenía que ver con su trabajo, y le dedicaba a la Fundación todo su empeño, todo su profesionalismo. La seriedad de cada uno de los planteamientos de José Llové, quien, como decía, fue el consejero de esta Fundación durante mucho tiempo. Mucho aprendimos todos de él. Un hombre verdaderamente dedicado al turismo a lo largo de toda su vida, y todos los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, tuvimos esa magnífica oportunidad de aprender de él. Quiero, al nombre de todos nosotros, de toda la Fundación, desearle a mi querido Pepe Llové un muy buen viaje. Les pido a todos que nos pongamos de pie, y que nos damos un minuto de silencio en la memoria de José Llové. Gracias. 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 Muchas gracias.